Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión os traigo un vídeo que he extraído de un tuit de un jugador japonés que estaba bastante extrañado con qué estaba pasando en esta partida y por lo tanto fue a verla en la reproducción y vio de que seguía pareciendo raro. Entonces, he estado hablando con algunos jugadores en el servidor de competitivo, he estado también yo indagando a ver cómo funcionaba este tipo de mecánicas y creo que hay una explicación que nos trae una cosa buena de conocimiento del juego en profundidad y una cosa mala a la hora de poder visualizarlo. Entonces, primero os voy a mostrar el vídeo sin cortes y después vamos a analizarlo detalladamente. Vale, acabamos de ver un montón de cosas raras, pero vamos a intentar detallarlas una por una. Primero, estamos viendo que es un mazo de cristal. El mazo de cristal, recordar que esta señorita cuando ataca, ella destruye todos los combatientes enemigos y está atacando a la cabeza del rival. Al mismo tiempo, vemos que tenemos aquí el amuleto que hace de que si has cumplido la función de los fragmentos, entonces proporciona un buffo de ataque y de defensa a los combatientes al atacar. Y todo eso vamos a ver cómo se realiza en este turno en concreto. También es importante destacar en la carta que ahora mismo es lo importante de toda la escena, que es el perro este. El perro este, recordar que su última voluntad hace que cuando muera, transforma a un combatiente enemigo al azar en un esqueleto 1-1 sin habilidades. Entonces, aquí es donde entra lo raro de verdad. ¿Por qué? Primero de todo, vemos que estamos haciendo el turno normal de pegar a la cara, ahora pegamos con ella después de evolucionarla, por lo tanto, tenemos que su estadística en este momento es 4-4. Eso es muy importante a la hora del daño final, porque esa es la rareza de verdad de todo el clip, el daño que se resuelve al final de todo. Vemos que ella tiene 4 de ataque, ahora estamos dándole la orden de atacar, entonces confirma que has hecho un ataque. ¿Veis que la animación del pulsar la bandera, esto, es de que es confirmado que el ataque va a suceder? Así que ya está evaluado de que va a recibir daño el líder rival. Y lo está mirando con las estadísticas estas, 4 ataques. La habilidad que tiene ella al atacar es destruir cosas, es una habilidad que va posterior a ella. Entonces, vemos que destruye a los combatientes enemigos, pero ella ya está atacando, ya se ha convertido en un atacante. Y después de esa acción, el buffo es recibido sobre ella misma. Pero este es el buff visual, a mi parecer. Porque estamos hablando de que este buffo se está aplicando después de que ha muerto el perro. El perro aquí selecciona a quién va a darle la transformación y por azares del destino se lo da a ella misma. Ahí vemos de que, pum, se convierte en un esqueleto. Entonces, ahora es cuando se resuelve el daño. Y vemos que es 4. Ella tenía 5 de ataque antes de haber sido transformada. Y ahora el esqueleto es un 1-1 y ha pegado el 4. Aquí es donde entran los conceptos de la pila, cómo se resuelve la pila de cartas y las prioridades. Entonces, ¿qué es lo que podemos extraer de este vídeo en concreto? Vemos, primero de todo, decides que vas a atacar al rival. Se confirma que vas a realizar un ataque y ves las estadísticas del combatiente. Entonces, ya está decidido que vas a tener mínimo 4 de daño. Después es cuando, durante la fase de ataque, muere el combatiente enemigo como primera acción. Porque es el decidir atacar. Y después, como es una opción, se aprueba tus habilidades, que sería el amuleto. Entonces, tú estás atacando. Se ha confirmado que el perro te lo va a transformar después, pero tú has confirmado previamente que le vas a pegar de 4 a la cabeza mínimo. Entonces, aquí está el buf visual. Esto no debería llegar a aplicarse, porque debería pegar de 4 y después ser transformado en un esqueleto. Y no debería recibir el bufo, porque el esqueleto no puede ser objetivo de ser 1 más 1 más 3, que es la habilidad que pone el amuleto. Ahí está el problema que veo yo en esto. Que estéticamente nos da mucho error el ver aquí este 5. Y es donde había más la duda, porque decían me parece muy extraño que el daño final no sea 0, porque transformas en esqueleto y a lo mejor no se resuelve la fase de ataque. 1, porque se da el daño en ese momento del esqueleto y ya estás atacando. O 5, porque es el número que estás viendo cuando sucede el ataque. Porque, en verdad, todo esto sucede en un flash de tiempo. No estamos viendo todo el proceso bien estructurado. Y yo creo que esto de que se vea el 5 es un grave error a la hora de visualizar partidas y entender qué demonios ha pasado. Entonces, esto yo diría que es muy raro de que suceda. Yo, ya os digo, ni siquiera me he molestado en intentar reproducirlo, porque con el tiempo que tengo como para intentar reproducir una escena como esta, con lo difícil es que algo del perro esté ahí mientras tienes la mecánica activa, mientras está ella, muchas cosas. Y aparte de que sea que le das a ella. Tendría que ser una partida muy pensada con otro jugador y que dediquemos mi tiempo y el suyo en intentar resolver esto. Y yo creo que solo viendo el clip se puede averiguar bastante. Esto he estado viéndolo con algunos jugadores hablando con ellos de qué es lo que demonios veían ellos en esta partida. Y aunque hubo discrepancias, algunos también vieron esta misma mecánica en este orden. Entonces, yo creo que es algo que está bien aplicado, el tema de que ella ya confirma el ataque, entonces ya sabe que va a pegar con ella. Y simplemente es que la transformación se aplica en el proceso intermedio entre el ataque realizado y cuando tú confirmas que el ataque ya está realizado, si no hay ningún factor externo, entonces es cuando recibe el buffo. Porque chequea que has cumplido la mecánica de los amuletos para aportar el buffo previamente. Entonces, no puedes aportar el buffo en el instante de atacar si no chequea que tienes los amuletos rotos en el formato de fragmento hasta ese punto. Entonces, esa falta de prioridad en este amuleto le hace de que en lugar de pegar 5, estés pegando 4, básicamente. Y me parece que era algo interesante o al menos necesario para poder explicar esto y que vierais mis tweets, porque he estado tuiteando alrededor de esto, diciendo que considero que esto parece un bug del juego, pero creo que simplemente es que visualmente está muy mal explicado y debería ser modificado ya sea o cambiar la mecánica y que el daño no sea 4 al final, que se pueda explicar solo viéndolo, o que visualmente lo modifiquen para que no haya este tipo de discrepancias. Por lo menos que no le diera el más 1 al ataque con este amuleto para que viéramos el 4 pegar y después transformarse en esqueleto o que se transforme en esqueleto en el proceso, lo que sea. Pero que no tengamos 5 estadísticas ahí, porque el 4 es la estadística más antigua del personaje a la hora de realizar toda la jugada. Entonces, ahí estaría mi análisis de qué es lo que estoy viendo en este momento y me gustaría saber vuestras opiniones sobre ello. Este clip, con mis respuestas y con todo lo que ha pasado en Twitter, que ya sabéis, esto es un juego de nicho, entonces no esperéis que esto se haya ido por las nubes, pero tened en cuenta de que para ser una jugada random que ha puesto un jugador japonés, pues ha tenido cierta importancia y sobre todo el despertar nuestra curiosidad como jugadores de Shadowverse para analizar este tipo de movidas raras que están sucediendo, pues yo creo que es bastante bueno el que podamos compartir nuestras experiencias y a ver si con los juegos, las partidas, los diferentes juegos de cartas a los que yo he jugado, donde la prioridad de la pila es muy importante, por ejemplo en Magic, tú puedes cortar la pila con ciertas habilidades, tú puedes resolver la pila en un orden u otro dependiendo de qué es lo que está pasando, puede que la pila se resuelva desde aquí y tú estás aplicando cosas en la pila. Las últimas cosas que se aportan son las primeras que se resuelven, porque tú vas acumulando las cartas y se resuelven de arriba a abajo. Aquí la pila funciona de otro método distinto, pero podemos extrapolar los conocimientos y la forma de pensar de otros juegos a este que tenemos aquí, que es Shadowverse. Y nada, pues ya os dejo por aquí, espero que os haya gustado. En la descripción tenéis los enlaces a mis redes sociales y a este vídeo, también va a estar ahí en la descripción para que lo podáis vosotros experimentar vosotros mismos. La psicosis extraña que había entre los japoneses, sobre todo, pinchar en citas, porque se compartió mucho más aportando a la gente lo que pensaban o la discrepancia que resolviéndole la duda al propio japonés. Entonces, nada, os dejo por aquí, nos vemos en el próximo y espero que la tormenta esta de granizo que está cayendo ahora mismo Valencia no me corte la luz. Hasta luego. Hasta otra. Y tengo que capturar esto de una forma súper extraña porque por alguna razón no me dejaba capturar el vídeo en sí mismo en el OBS. Mira, tengo... Estoy capturando la pantalla. Adiós.